Desde Southwater, donde dejó el tren, el camino iba hacia el oeste. Eso lo sabía, para el resto confiaba en la suerte, ya que era uno de esos caminantes natos a los que no les gusta preguntar el camino. Tenía ese instinto y, por lo general, le servía. Una milla más o menos hacia el oeste por el camino de arena hasta que llegue a un poste a la derecha, luego cruce los campos. Verás la casa roja justo delante de ti. Volvió a mirar las instrucciones de la tarjeta postal y una vez más intentó descifrar la frase tachada, sin éxito. Había sido entintada de forma tan elaborada que ninguna palabra era legible. Las frases tintadas en una carta siempre eran atractivas. Se preguntó qué era lo que había que borrar con tanto cuidado. La tarde era bulliciosa, con un viento desgarrador y gritón que soplaba desde el mar a través del valle de Sassix. Las nubes masivas con bordes redondeados y amontonados se abrieron paso a través de los espacios abiertos del cielo azul. A lo lejos, la línea de Downs barría el horizonte como una ola que llega. Chantomburi Rinca valgaba en su cresta como un barco que se desplaza con el casco hacia abajo ante el viento. Se quitó el sombrero y caminó rápidamente, respirando grandes bocanadas de aire con deleite y regocijo. El camino estaba desierto, no había jinetes, ni bicicletas, ni motores, ni siquiera el carro de un comerciante, ni un solo caminante. Pero, de todos modos, nunca habría preguntado el camino. Sin perder de vista el umbral, avanzó a toda velocidad, mientras el viento agitaba la capa contra su cara y hacía olas en los charcos azules del camino amarillo. Los árboles mostraban sus hojas blancas por debajo. El helecho y la alta hierba nueva se inclinaban en una dirección. Había mucha vida en el día, mucho ánimo y baile por todas partes. Y para un empleado de topografía de Croiden que acababa de salir de la oficina, esto era como unas vacaciones en el mar. Era un día para la alta aventura, y su corazón se levantó para satisfacer el estado de ánimo de la naturaleza. Su paraguas con el anillo de plata debería haber sido una espada, y sus zapatos marrones deberían haber sido botas de punta con espuelas en los talones. ¿Dónde se escondían el castillo encantado y la princesa de los cabellos de oro soleado? Su caballo. Pero en el momento en que pasó entre los árboles, el viento dejó de gritar y una quietud cayó sobre el mundo. La vegetación era tan densa que la luz del sol solo llegaba a través de manchas aisladas. El aire era cercano. Se secó la frente y se puso el sombrero de fieltro verde, pero una rama baja se lo quitó enseguida, y al agacharse una ramita elástica se balanceó hacia atrás y le picó la cara. Había flores a lo largo de ambos bordes del pequeño sendero, los claros se abrían a ambos lados, los helechos se curvaban en los rincones más húmedos, y el olor de la tierra y el follaje era rico y dulce. Aquí hacía más frío. Qué vesquecito tan encantador, pensó, al doblar por un pequeño calvero verde en el que los rayos del sol parpadeaban como alas de plata. Cómo bailaba, revoloteaba y se movía. Se puso una flor azul oscuro en el ojal. De nuevo, su sombrero, atrapado por una rama de roble al levantarse, se le cayó de la cabeza y le atravesó los ojos. Y esta vez no se lo volvió a poner. Balanceando su paraguas, siguió caminando con la cabeza descubierta, silbando bastante fuerte mientras avanzaba. Pero la espesura de los árboles apenas alentaba el silbido, y algo de su alegría y su buen humor parecía abandonarlo. De repente se encontró pisando con circunspección y precaución. La quietud del bosque era muy peculiar. Hubo un crujido entre los helechos y las hojas y algo salió disparado por el sendero diez metros más adelante, se detuvo bruscamente un instante con la cabeza aladeada para mirar, y luego volvió a sumergirse bajo la maleza con la rapidez de una sombra. Se sobresaltó como un niño asustado, riéndose al segundo siguiente de que un simple faizán pudiera haberle hecho saltar. A lo lejos oyó ruedas sobre el camino, y se preguntó por qué el sonido era agradable. Un buen carro de carnicero se dijo a sí mismo, y entonces se dio cuenta de que iba en la dirección equivocada y que, de alguna manera, se había dado la vuelta. La carretera debería estar detrás de él, no delante. Y se apresuró a tomar otro estrecho calvero que se perdía en el verdor a la derecha. —Esa es mi dirección, por supuesto —dijo—, los árboles me han confundido un poco, parece. Entonces se encontró bruscamente junto a la puerta por la que había trepado primero. No había hecho más que un círculo. La sorpresa se convirtió entonces casi en incomodidad. Un hombre, vestido como un guardabosques de color verde pardo, se apoyó en la verja, golpeando sus piernas con un interruptor. —Me dirijo a la granja del señor Lamley —explicó el caminante—. Este es su bosque, creo. Y luego se detuvo en seco, porque no era un hombre en absoluto, sino simplemente un efecto de luz y sombra y follaje. Dio un paso atrás para reconstruir la singular ilusión, pero el viento agitó con fuerza las ramas aquí en el borde del bosque y el follaje se negó a reconstruir la figura. Todas las hojas crujían de forma extraña. Y justo entonces el sol se ocultó tras una nube, haciendo que todo el bosque tuviera otro aspecto. Sin embargo, resultaba sorprendente como la mente podía ser engañada doblemente, pues casi le parecía que el hombre había respondido, hablado, o era este el ruido que hacían las ramas al arrastrar los pies y había señalado con su aguja el tablón de anuncios del árbol más cercano. Las palabras sonaron en su cabeza, pero por supuesto las había imaginado. No, no es su madera. Es nuestro. Y además, algún ingenio de la aldea había cambiado las letras del tablón maltratado por la intemperie, pues se leía claramente, los intrusos serán perseguidos. Y mientras el asombrado empleado leía las palabras y se reía, se dijo a sí mismo, pensando en la historia que tendría que contar a su mujer y a sus hijos más tarde, el floreciente bosque ha intentado echarme. Pero volveré a entrar. Solo es cuestión de un acre cuadrado como mucho. Seguramente llegaré a los campos del otro lado si sigo recto. Recordó su posición en la oficina. Tenía que mantener cierta dignidad. La nube pasó por debajo del sol y la luz alpicó de repente en todo tipo de lugares inverosímiles. El hombre siguió adelante. Sintió una confusión desconcertante en alguna parte. Esta forma que tenía el bosque de pasar de la luz del sol a la sombra sin duda perturbaba un poco la vista. Para su alivio, un nuevo claro se abría entre los árboles y dejaba ver los campos con una visión de la casa roja en la distancia, en el extremo más lejano. Pero primero había que escalar una pequeña puerta peatonal que estaba al otro lado del camino, y al pasarla pesadamente, porque no se abría, tuvo la sorprendente sensación de que se deslizaba lateralmente bajo su peso, hacia el bosque. Como las escaleras móviles de Arroz y Alscourt, empezó a deslizarse con él. Fue bastante horrible. Hizo un violento esfuerzo por bajar antes de que lo llevara a los árboles, pero sus pies se enredaron con los barrotes y el paraguas, de modo que cayó pesadamente sobre el otro lado, con los brazos extendidos sobre la hierba y las ortigas, y las botas aferradas entre el primer y el segundo barrotes. Permaneció allí un momento como un hombre crucificado boca abajo, y mientras luchaba por desenredarse, los pies, los barrotes y la sombrilla formaban una red regular, vio al hombrecillo de verde pardo pasar junto a él con extrema rapidez a través del bosque. El hombre se reía. Pasó por el claro a unos 50 metros de distancia, y esta vez no estaba solo. Le acompañaba a un compañero como él. El empleado, ya de pie de nuevo, los observó desaparecer en la penumbra del verde más allá. Son vagabundos, no guardabosques, se dijo, medio mortificado, medio enfadado. Pero su corazón latía terriblemente y no se atrevía a expresar todo su pensamiento. Examinó la puerta peatonal, convencido de que era una puerta trucada de alguna manera, y luego se apresuró a seguir adelante, perturbado más allá de lo imaginable al ver que el claro ya no se abría a los campos, sino que se curvaba hacia la derecha. ¿Qué diablos le había pasado? Su vista estaba tan mal. El sol volvió a salir bruscamente e iluminó el suelo del bosque con charcos de plata, y en el mismo momento una violenta ráfaga de viento pasó gritando por encima. Las gotas cayeron con estrépito sobre las hojas, produciendo un agudo repiqueteo como el de muchas pisadas. Todo el bosque se estremeció y se puso en movimiento. Lluvia, por Jorge, pensó el empleado, y buscando su paraguas, descubrió que lo había perdido. Se volvió hacia la puerta y lo encontró tirado en el otro lado. Para su asombro, vio los campos en el extremo del claro, y la casa roja también, brillando en la puesta de sol. Se rió entonces, porque, por supuesto, en su lucha con la puerta, se había dado la vuelta, había caído hacia atrás en lugar de hacia adelante. Subiendo, esta vez con bastante facilidad, volvió sobre sus pasos. Vio que la banda de plata había sido arrancada del paraguas. Sin duda, su pie, un clavo o algo se había enganchado en ella y la había arrancado. El empleado comenzó a correr, se sentía extraordinariamente consternado. Pero, mientras corría, todo el bosque corría con él, a su alrededor, de un lado a otro, los árboles se movían como seres vivos, las hojas se plegaban y desplegaban, los troncos se movían hacia adelante y hacia atrás, y las ramas revelaban enormes espacios vacíos, que luego se cerraban de nuevo antes de que pudiera mirar en ellos. Había pasos por todas partes y voces que reían y lloraban y multitudes de figuras que se reunían justo a sus espaldas hasta que el claro, lo sabía, estaba lleno de vida en movimiento. El viento en sus oídos, por supuesto, producía las voces y las risas, mientras que el sol y las nubes, sumiendo el bosquecillo alternativamente en la sombra y en la luz deslumbrante, creaban las figuras. Pero a él no le gustaba y se dirigía tan rápido como sus robustas piernas podían llevarle. Ahora estaba asustado. Esta no era una historia para su esposa e hijos. Corrió como el viento. Pero sus pies no hacían ruido en el suave césped musgoso. Entonces, para su horror, vio que el claro se estrechaba, que las ortigas y la maleza lo cruzaban, que se reducía a un diminuto sendero y que, 20 metros más adelante, se detenía finalmente y se perdía entre los árboles. Lo que la puerta trucada no había conseguido, lo logró fácilmente este calvero tortuoso, lo llevó en cuerpo entre los árboles densos y apiñados. Solo había una cosa que hacer, girar bruscamente y lanzarse de nuevo, correr de cabeza hacia la vida que le seguía por la espalda, que le seguía tan de cerca que ahora casi le tocaba, empujándole. Y eso fue lo que hizo con un valor temerario. Parecía algo temible. Se giró con una especie de resorte violento, con la cabeza baja y los hombros hacia adelante, con las manos extendidas ante la cara. Se lanzó, como una criatura cazada, cargó a toda velocidad hacia el otro lado, encontrándose ahora con el viento en la cara. Dios mío. El claro detrás de él también se había cerrado. Ya no había ningún camino. Dando vueltas y vueltas, como un animal acorralado, buscó una abertura, una vía de escape, buscó frenéticamente, sin aliento, aterrorizado ahora en sus huesos. Pero el follaje lo rodeaba, las ramas bloqueaban el camino, los árboles permanecían cerrados y quietos, sin que un soplo de viento los sacudiera, y el sol se ocultaba en ese momento detrás de una gran nube negra. Todo el bosque se volvió oscuro y silencioso. Le observaba. Quizás fue este último toque de súbita negrura lo que le hizo actuar de forma tan insensata, como si realmente hubiera perdido la cabeza. En cualquier caso, sin detenerse a pensar, se precipitó de nuevo entre los árboles. Tenía la sensación de estar sofocantemente rodeado y enredado, y de que debía salir a toda costa hacia los benditos campos y el aire. Hizo esta cosa irreflexiva, y aparentemente cargó directamente contra un roble que se interpuso deliberadamente en su camino para detenerlo. Lo vio desplazarse a lo largo de una buena yarda completa, y siendo un hombre que mide, acostumbrado al teodolito y la cadena, debería saberlo. Cayó, vio las estrellas y sintió mil dedos diminutos que le tiraban de las manos, del cuello y de los tobillos. Las ortigas, sin duda, eran las responsables de esto. Pensó en ello más tarde. Por el momento se sentía diabólicamente calculado. Pero otra notable ilusión no se explicaba tan fácilmente. Porque en un momento pareció que todo el bosque se deslizaba junto a él con un profundo y espeso crujido de hojas y risas, una miríada de pasos y pequeñas formas activas y enérgicas, dos hombres vestidos de verde pardo le dieron un fuerte empujón, y abrió los ojos para encontrarse tumbado en el prado, junto al pilón donde había comenzado su increíble aventura. El bosque estaba en su lugar habitual y le miraba a la luz del sol. A lo lejos estaba la casa roja de antes. Encima de él sonreía el tablón de anuncios, desgastado por el tiempo, los intrusos serán perseguidos. Despeinado en cuerpo y mente, y con su alma de funcionario bastante agitada, el empleado caminó lentamente por el campo. Pero en el camino miró una vez más la tarjeta postal de instrucciones y vio con aburrido asombro que la frase entintada era bastante legible después de todo bajo los rasguños hechos en ella. Hay un atajo a través del bosque, el bosque que quiero cortar si te importa tomarlo. Solo que, cuidado, estaba tan mal escrito, que parecía más bien otra palabra, la C era extrañamente como D. Ese es el bosquecillo que me estropea la vista de los Downs, ya ves, le explicó su cliente más tarde, señalando a través de los campos y refiriéndose al mapa de ordenación que tenía a su lado. Quiero que lo corten y que hagan un camino así y así. Su dedo indicó la dirección en el mapa. El bosque de las hadas, así se llama todavía, y es mucho más antiguo que esta casa. Vamos, si está listo, señor Thomas, podríamos salir y echarle un vistazo. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.